hola amigo te gusta meterle manos a tu carro amigos tenemos aquí una nissan titán que la marcha se le ha fallado aquí simplemente vamos a cambiar la marcha en esta nissan titán la marcha viene aquí abajo del intake prácticamente aquí lo que hay que mover sería la toma de aire como es este de aquí este obviamente desconectar la batería verdad primero quitar esta tapadera se quita la toma de aire y se va se va a quitar también el cuerpo de aceleración que está aquí abajo simplemente lo vas a quitar tiene cuatro tornillos se quita y ahí mismo se deja ya de ahí se empiezan a quitar este los tornillos que van a estar aquí a un lado del del intake ok entonces este ahorita vamos a empezar para que vean más o menos cómo está esta marcha qué amigos pues ya quité el ducto de aire este además se quitan los cuatro tornillos unos tornillos especiales ya vele y este quitar este esta base de aquí simplemente quitarla y que es el alumnado prácticamente desconectar todo alrededor amigos desconectar los inyectores la línea también está que está aquí hay que ocupar este esta herramienta que está aquí miren que un poco de trabajo pero está simplemente se inserta aquí así y ya entra aquí entra aquí y se empuja hacia adentro al mismo tiempo se hace esta cejala hacia acá y está hacia adentro y ya para que desconecte verdad aquí también este remover este de aquí tiene un 10 de aquí nada más para poder hacer un lado para quitar los tornillos de aquí este lado son cinco de este lado y 5 de este lado que ahorita ya que está todo desconectado miren que ahí ya sale lo que es el el intake manifold ok simplemente esa manguera que la dejan conectada simplemente la que jalarla es la manguera que en el break booster y ahí está la marcha amigos miren aquí está la marcha tiene unos tornillos 14 de unos dos tornillos 14 por ejemplo aquí está uno y ahí se ve el otro pero son por allá atrás amigos que son dos tornillos 14 que quitarlos ok amigos como se puede ver este hay que tapar este los este la entrada de los intake para que no caiga nada ahí en la entrada a las a las válvulas tenemos bastante suciedad de ratas se puede ver ahí está hasta se lo comieron estos cables miren entonces ahorita vamos a ver si podemos hacer un vacuum y limpiar toda la suciedad que está ahí ok amigos una vez que ya quitamos los dos tornillos 14 que sostienen a la marcha voy a quitar este 12 que está aquí puedes destapar esta tapadera o de un solo puedes quitar de aquí atrás el otro de aquí y ya sacar la marcha y esta conexión pues estaba acá a este lado ok ok amigos pues ya puse mi tornillo aquí mi tornillo acá atrás y ya lo único que hago es echarle un poquito de grasa en la punta para poder este meterlo ahí ok simplemente ya esté ahí se volvió a caer ok ahí viene ahí ya está alineado uno igual el otro de acá ahí está ya salió ok pues ya vimos aquí pues ya lo siguiente es apretar todo conectarlo mi conexión que va aquí a este lado este limpiar aquí verdad donde va a sentar el empaque del intake y si es posible mejor cambiar el empaque de una vez ok amigos bueno simplemente hay información para que sepan más o menos dónde está esta marcha y cómo se cambia si son nuevos suscríbanse denle like para que otros también puedan ver los videos más rápido ok cuídense un saludo cambio y fuera